¿Lo haces bien? ¿Vas bien? Bien. ¡Wow! Tenemos un buen cliente, Bernie, que nos trajo un Mercury del 50. Necesita una renovación total. ¡Belleza negra! Tuvo malas modificaciones, malos estilos y malos trabajos a lo largo de los años. ¿No te gustan esos detalles? Shorty, ¿cómo dices no en inglés, viejo? No. 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 Prácticamente tengo que llegar hasta el metal desnudo y lo modernizaremos desde cero. Ya no será una belleza. Sí, míralo. Sí. Desafortunadamente descubrimos mucho óxido cuando pulimos el auto. Tienen un desastre abajo. ¡Oh, por favor! Ya hay que enfrentarlo. Hay que arreglarlo. Sí, está todo podrido. Este auto está dando problemas. ¡Mierda! ¡Me quitó un pedazo de piel! Hicimos un truco y le añadimos un bastidor moderno y para eso tuvimos que cortar el piso y pasar a través de capas de suciedad. ¡No hay vuelta atrás, short dog! La mayor modificación de este proyecto fue el techo recortado. ¡Mira ese techo! Ahora empieza el trabajo. Ahora, ahora, short dog. Estamos progresando muy bien. Ya cortamos lo feo de este hijo de perra. Eso creo, hombre. Le sacamos ocho centímetros y le dimos una pequeña inclinación atrás. Esa fue la parte fácil. Ahora tienen que armarlo. ¿Tenemos? Tienen. Llámenme cuando terminen. ¿Puedes hacer algo del trabajo de carrocería, Joel? Estamos en el proceso de mover los pilares hacia adentro. Cortemos acá. Quiero que tenga un flujo continuo. Modificar esto. Sí. Y liberar esto también. Esto fue una especie de prueba. Ninguno de nosotros desarmó un Mercury. Hemos desarmado otros autos, pero nunca un Mercury. Uno de los dos tiene que moverse. Tiene que ir hacia adelante. Bueno, cuando recortas un techo, normalmente todo se mueve hacia adelante. Y eso hace que los pilares no se alineen. Es como un rompecabezas. Tenemos que cortar y mover todo para que el resultado final sea como el de fábrica, pero más bajo. Movimos todo hacia adelante. Como ven, tomamos cinco centímetros de acá. Lo cortamos, lo seccionamos y lo movimos hacia atrás para que encajara con la posición original del pilar B. Ahora estamos uniendo todo otra vez. Usa tus pinzas cuando las volvemos. ¿Lo sueldas en la parte de atrás? Una vez que empiezas a soldar, las cosas se ponen calientes. Tienes que asegurarte de que cada cosa esté fuerte y en su lugar. Maldición, viejo. ¿Te gusta? Hay que revisar las medidas tres o cuatro veces y asegurarte de que todo esté bien mientras sueldas. Eso quedó bien, Mike. No queremos distorsiones y que las ventanillas encajen a la perfección. Por lo que tenemos mucho trabajo. Está bien, Shorty. Short Doc. ¿No está demasiado alto? ¿Sabes qué? Revísenlo. No lo creo. Está bien. El corte va de manera fantástica. Lo hicimos muy bien. No estoy jugando, Short Doc. Tú no estás jugando. Todo está alineado, medido, cortado y unido. Con el Mercury tienes la ventaja de no tener que cortar la ventanilla trasera. Solo la inclinamos. Perfecto. Lo que hacemos es levantarla de nuevo para que la transición con el techo sea fluida y al fluir no tenga ningún ángulo raro. Aligerar el metal es la única forma de lograr que este techo suba un poco más. ¿Qué te parece? Se ve muy bien, ¿no? Esa es la ventaja. Pero los pilares dependen de la geometría y tenemos que hacer que todo se vea bien otra vez. Voy a hacer una pieza nueva acá. Imagínate si fuera así. ¿Imaginas la transición? E insertar la otra pieza ahí. Una pieza nueva. Haremos todas estas piezas de acá y será un gran dolor de cabeza para el trabajo de carrocería. Lo que haremos será hacer esta pieza de acá, tomar esta plantilla, trazarla sobre el metal y eso evitará que Shorty nos maldiga luego. Acá es donde comienza el trabajo. Pasaremos las piezas por la rueda inglesa y por el martillo de potencia para darles forma. Bien, le sacas ocho centímetros y todo cambia. Pero Joe es bueno para estas cosas. Sabe dónde cortar, cuándo torcer y dónde poner las ventanillas. Es bueno en eso. Sí, eso está bien, viejo. Movimos el marco de la ventanilla hacia el frente del auto y pusimos el panel de relleno acá. Después removeremos todos los soportes. Cada vez que cortamos algo del auto, sonrío porque se ve aún mejor. Como dije, parecía un insecto. Y ahora parece un auto. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!